Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ordenó el retiro inmediato de implantes mamarios marca Allergan, que se les ha relacionado con varios casos de cáncer en el mundo entero. Dayanis López nos amplía. Tan solo en 2018, cerca de 314 mil personas recibieron implantes de senos en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, por sus siglas en inglés, se han registrado 33 muertes y más de 500 casos a nivel mundial de linfoma que están vinculadas con los implantes mamarios texturizados fabricados por la compañía Allergan. El linfoma anaplástico de células grandes es un tipo de cáncer del sistema inmunitario. No es cáncer de mama, pero se desarrolla en el tejido que rodea al implante del seno. Es un tipo de cáncer, es muy encargado en comparado con el otro lado. Y su piel fue muy roja y caliente. Y esto es lo que veríamos cuando tenemos un paciente que presenta con esos síntomas. ¿Pero qué otros síntomas pueden alertar de que algo no está bien con el implante y su salud? Y aunque este tipo de implantes texturizados, BioCell, representan solo alrededor del 5% de los que se usan en el país, Allergan ha retirado del mercado este producto a petición de la FDA. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos asegura que las personas que no presentan ningún síntoma y tienen este tipo de implantes no necesitan quitárselos. Sin embargo, recomienda que estén alerta de cualquier molestia rara que sientan y acudan de inmediato a su médico. Soy Dayanis López, Noticiero Estrella TV.